Ahora, 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 a partir de este momento, a partir de este momento, ¿Quién les habla? Néstor Chico, desde Ciudad Guayana, les presento a Chacoteca, recargada, patrocinado por, patrocinado por, audios servicios plan, Dime lo que puedo hacer, para que te des cuenta, que en mi vida tu presencia, es como respirar, Chacoteca, Si es que acaso soy, el uso enamorado, está divagando, solo soñando, déjete, dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad, dime si tengo una oportunidad, De poder demostrar, que hiciste el amor sincero, de romper el temor, que te impide decir que quiero, De llenar en tu vida, el espacio que esté vacío, de que me vean tus ojos, igual que te ven los míos, Suena, Chacoteca, recargada, propietario, Chacomo Cárdenas, azúcar, mami, y mi amigo como está, autoservicios flash, Tú que ayer le has vuelto a ver, y me acaso volverá, oh ya, me ha borrado de su piel, para siempre, Dime amigo, la verdad, nada tienes que temer, ella merecía encontrar, al fin, Alguien que le quiera bien, que no fuera yo, amigo, que no diera por besarla, por un poco de su calma, en mis noches de delirio, Amigo, amigo, me paso por descuidarla, por dejar de echarle agua, al jardín de su cariño, Si yo volviera a encontrarla, le pediré, que me perdone esta vez, Si yo volviera a encontrarla, voy a poner, toda mi vida a sus pies, Si yo vuelvo a encontrarla, esta vez no fallaré, voy a hacer lo imposible, por recuperar su piel, Si yo vuelvo a encontrarla, Amigo, amigo, que no diera por besarla, por un poco de su calma, en mis noches de delirio, Amigo, me paso por descuidarla, por dejar de echarle agua, al jardín de su cariño, Te pasas el tiempo, diciéndole a todos, que ya no me quieres, que ahora si se acabó, Sonando, Yaco, Teca, ¿Por qué no le cuentas tan bien, tus gritos de placer, cuando te hago el amor? Mezclando, Junior, Super, ¿Por qué tanto orgullo, enfrente de otros, si a solas conmigo, no eres de amor? ¿Será que te gusto, pero no me quieres? Dímelo Juan Martínez Mírame a la cara, dímelo de frente, dime lo que sientes, no me engañes más, Mírame a la cara, dímelo de frente, dime lo que sientes, de una vez por todas, dime la verdad, ¿Será que te gusto, pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gusto, pero no me quieres? Dímelo Hoy, a pocas horas de tu adiós, el suave eco de tu voz, Yaco, Teca Me quita la calma, me duele, me llena de rabia, me tiene en la cama, no, No soy la sombra del que fui, aquel que andaba por allí, Con una sonrisa retando a la vida en tu nombre, aquel super hombre, no, No, no quiero ser tu amigo, no, tampoco tu enemigo, yo, quiero volver a ser, El que noche tras noche descubra en tu piel, la manera más tierna de hacerte mujer, El hombre de tu vida, la manera más tierna de hacerte mujer, El hombre de tu vida, tu única salida, a la felicidad, El hombre de tu vida, El hombre de tu vida, Quien calma tu dolor, El hombre de tu vida, El que limpia la herida, Que hay en tu corazón, Chaco, Teca Hoy, Tengo ganas de salir, Solo quiero pensar en ti, Buscar una forma sencilla de hacer que tu entiendas, Que tu eres mi dueña, No, No quiero ser tu amigo, No, Tampoco tu enemigo, Tampoco tu enemigo, Tan solo quiero ser, El que noche tras noche descubra en tu piel, La manera más tierna de hacerte mujer, El hombre de tu vida, Tu única verdad, El hombre de tu vida, Tu única salida, A la felicidad, El hombre de tu vida, El hombre de tu vida, El hombre de tu vida, El que limpia la herida, Que hay en tu corazón, El hombre de tu vida, El hombre de tu vida, Y yo sé que fue mala, Porque sin reparo, Con sus sentimientos, Me puse a jugar, Y si ella lloraba, Yo me divertía, Solo sé que no me perdonarás, Pero tú que la tienes ahora, Pero tú que la tienes ahora, No dejes, Que por las noches de llore o se quejen, Tú que la tienes ahora, Debes darle lo que se merece, Porque tú que la tienes ahora, Mi amiga, Quienes que hacerla feliz, Te lo pido, Que la tienes ahora, Pero tú que la tienes ahora, Solo tú que la tienes ahora, Cuida de ella, No puedo negar, Que con otra mujer, Yo salía de noche a pasear, Probando caricias y besos, Que solo un buen tiempo, Me hicieron pasar, Y yo sé que fue malo, Porque sin reparo, Con sus sentimientos, Me puse a jugar, Y si ella lloraba, Yo me divertía, Solo sé que no me perdonarás, Pero tú que la tienes ahora, No dejes, Que por las noches de llore o se quejen, Tú que la tienes ahora, Debes darle lo que se merece, Porque tú que la tienes ahora, Mi amigo, Quienes que hacerla feliz, Te lo pido, Porque la tienes ahora, Pero tú que la tienes ahora, Solo tú que la tienes ahora, Cuida de ella, Con la vida en las manos, Ya lo deja, No te quiero en los labios, Sé que un día de estos, Lograré que lo nuestro, Se haga realidad, Si el maldito destino, Nos hizo vagar, Por distintos caminos, Yo haré, Te lo juro, Hasta lo imposible, Por irte a buscar, Por irte a buscar, Con un beso en los labios, Voy a seguir tratando, Y es que el rastro de un alma, Que sufre, Que extraña, Es fácil de hallar, Porque deja en el aire, Un aroma, El recuerdo, Que huele a cariño, Y es más clara, La huella, De un beso discreto, Que ha sido inmortal, Que ha sido inmortal, Cuando tú vuelvas, Conmigo de nuevo, La vida será para mí, La misma vida, De antes, De retos constantes, Que fue junto a ti, Cuando tú vuelvas, Conmigo de nuevo, Esta cama será para ti, El más útil, Y excitante, Refugio, De un beso, Que un día te di, Amor, Con un beso, En los labios, Voy a seguir tratando, Y es que el rastro, De un alma, Que sufre, Que extraña, Es fácil de hallar, Porque deja en el aire, Un aroma, El recuerdo, Que huele a cariño, Y es más clara, La huella, De un beso discreto, Que ha sido inmortal, Que ha sido inmortal, Cuando tú vuelvas, Conmigo de nuevo, La vida será para mí, La misma vida, De antes, De retos constantes, Que fue junto a ti, Cuando tú vuelvas, Conmigo de nuevo, Esta cama será para ti, El más útil, Y excitante, Refugio, De un beso, Que un día te di, Cuando tú vuelvas, Conmigo de nuevo, La vida será para mí, La misma vida, De antes, De retos constantes, Que fue junto a ti, Cuando tú vuelvas, Conmigo de nuevo, Esta cama será para ti, El más útil, El más útil y excitante, Refugio, De un beso, Que un día te di, Está mezclando, No ha salido el sol, Y Ana y Miguel, Y aprende, Y aprende en llamar, Ya proteja, Ella sobre él, Hombre y mujer, Besas en la cama, Y el mar, Y el mar que está loco, Y el mar que está loco, Corana, Prefiere no mirar, Los celos no perdonan, Al agua, Ni a las algas, Ni a la sal, Al amanecer, Ya está mi pie, Sobre su barca, Dame un beso, Amor, Y espera quieta, Junto a la playa, Y el mar murmura, En su lenguaje, Maldito pescador, Olvídate de ella, No quiero compartir su corazón, Y llorar, Y llorar, Y llorar, Por qué, Esperar, Esperar, Esperar de pie, En la orilla, Que vuelva Miguel, Para todas las nenas, Para todas las nenas, Suena, Yacoteca, Recargada, Poniendo a gozar, Poniendo a gozar, A toda la gente rumbera, Pensar, Que te decía, Nunca jamás, Podré alejarme, De tu amor, Yacoteca, Yacoteca, Pensar, Que estaba en mí, Que te dijera, Una palabra, Quédate, Y ahora que no estás, La nada se llevó, Detrás de ti, Una ilusión, No importa, Si no estás, No merecí jamás, Ni siquiera, Pensar en ti, Pensar, Que te decía, Nunca jamás, Podré alejarme, De tu amor, Y pensar, Que estaba en mí, Que te dijera, Una palabra, Quédate, Y ahora, Sin nada, Pero, Es tarde, No puedo amarte más, Solo me queda a mí, Pensar, Solo me queda a mí, Pensar, No, Este juego se acabó, No me llames por favor, Tú ya sabes la razón, Yacoteca, Yo, Solo puedo darte amor, Solo soy un soñador, Te quiere más que nadie, Sin embargo, Sin embargo, Junto a él, Como una reina, Siempre vas a estar, La señora, De tantas riquezas, De tristezas, Y de soledad, Por eso, Tú, No me cambias a mí, Prefieres vivir, Y prefieres vivir, Junto a él, A pesar, Que no le amas, Porque tienes lo que quieres, Y el amor, Me lo compras a mí, Cuando quieres sentir, El calor de esta piel, Que si te quema, Como fuego, Entre tus venas, Que el amor, Me lo compras a mí, Esto es, Esto es, Yacoteca, Ven, Recargando, Dame un beso, Ven, A tus servicios, No discutas más, Amor, Ahora ven, Abrázame, Ven, No puedo creer, Que al besarte, Siento así, Del mundo, Se me van los pies, Bátame a tu vida, No me dejes ser, Casualidad, Causa perdida, Quiero ser tu posibilidad, Por siempre más, Códigos secretos, En mi vida, En soledad, Todas tus dudas, Que se puedan disipar, De ti, Amándome, Amándome, Aquí estamos, De regreso, Más fuerza, Más poder, Más música, Más ley, Yacomo, Yacomo, Venga, Sé, Que entre tú y yo, No puede haber, Más que amistad, No es nada fácil, De admitirlo, Pero es la verdad, Yacomo, Estás tan dentro, De mi vida, Eres al género, Eres prohibida, Para mí, Propietario, Yacomo, Cárdenas, Y yo, No lo esperaba, No sé cómo sucedió, El corazón, Me ha traicionado, Así es el amor, Ya que jamás, Podrá ser mía, Déjame al menos, Que te diga, Que necesito, Tanto estar cerca, De ti, Amor, Déjame ser, Tu mejor amigo, Y cuando tu alma, Tenga sed, Cuando tu cuerpo, Tenga frío, Háblame, Y seré tu amigo, Búscame, Y estaré contigo, Si te derrumba, Alguna vez, La soledad, Y el astrío, Piensa en mí, Soy tu mejor amigo, Hey, Esto es, Esto es, Yacoteca, Ya no quiero discutir, Te lo pido por favor, Mezclando, Querida, Junior Super, Lo nuestro fue un error, Hoy lo pago con tu adiós, Querida, Yo no quise lastimar, Ni tu amor, Ni tu amistad, Querida, Y me duele más que a ti, Esta cruel separación, Querida, Es que no entiendes tú, Lo que es amar, Amar amor, Amar a muerte, No, Es que no entiendes tú, Es que no entiendes tú, Que a veces el amor, No se siente, Oh, Si, Es que no entiendes tú, Lo que es amar amor, Amar a muerte, Es que no entiendes tú, Es que no entiendes tú, Pero que suerte, No, 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 No podíamos dejar este sistema, En manos de cualquiera, Está mezclando, Junior Super, Yacoteca, Es preciso decir que no, Cuando se tiene el alma herida, Recargada, Que el amor de los dos, Al que una vez fue el mejor, Hoy me lastima, Es preciso decir que no, Cuando me hiciste otra salida, Para evitar el dolor, Para evitar el rencor, Del amor que hoy termina, Y estoy, Pidiéndole a Dios, Que un buen amor, Te dé su abrigo, Y estoy, Buscando valor, Para este adiós, Yo no te olvido, No te olvido, No te olvido, Y así, Me quedo sin ti, Me quiero morir, Por dentro, Por dentro, Que será de mi, Vivir, Mi sufrimiento, Alguna vez, Sabrás, Cuando te amé, Si me ves llorar, Si me ves llorar, Ahora, Ahora, Estremecerá tus sentidos, Con más poder, Yacoteca, Patrocinado por, Patrocinado por, Autoservicios, Plash, El Team Extremo, De Guayana, De Guayana, Propietario, Propietario, Yacomo Cárdenas, Está mezclando, Está mezclando, Junior Super, M. Juan Martínez, Diseñador Gráfico, No puedo comprender, Lo que sentí con tu mirar, Pero desde aquel día, No consigo concentrar, Con una sonrisa dulce, Que no podré olvidar, Un amor de nuevo, Que es difícil de explicar, Vuelvo a sentir, Por dentro una gran felicidad, Vuelvo a mirar, El brillo intenso que te besó, Con tu mirar, Me he vuelto a despertar el amor, Puedo dejar, Lo oscuro de mi vida, M. 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 Antes de conocerte, Invadía la soledad, Solo en una amargura, Copa, copa y nada más, Ahora que estás tan cerca, Casi logro llegar, En tus momentos tristes, Que al pasado te darás, Vuelvo a sentir, Vuelvo a sentir, Por dentro una gran felicidad, Vuelvo a mirar, El brillo intenso que te besó, Con tu mirar, Me he vuelto a despertar el amor, Vuelvo a dejar, Lo oscuro de mi vida, Hacia atrás, Ya, Com Es tanto el tiempo que llevo sufriendo por ti Ay, si te no te das cuenta cuando te quiero Hago mil cosas para llamarte a mi emoción No te das cuenta quizás te burlas de mí Cuando te miro que pasas espero de ti En esa cara tan linda tú me sufrías Pero te sigues y ni siquiera me ves Muchacha lindas me caso por favor Estoy enamorado de ti y por favor no me hagas sufrir Desde el primer día en que te vi No puedo olvidar tu linda cara Estoy enamorado de ti y por favor no me hagas sufrir El amor que siento no lo puedo negar Espero que tú ya te des cuenta El poeta de la salsa José Luis Villa Es tanto el tiempo que llevo sufriendo por ti Parece que no te das cuenta cuando te quiero Hago mil cosas para llamarte a mi emoción No te das cuenta quizás te burlas de mí Cuando te miro que pasas espero de ti En esa cara tan linda tú me sufrir Estoy enamorado de ti y por favor no me hagas sufrir Desde el primer día en que te miro que no me hagas sufrir No puedo olvidar tu linda cara Y por favor no me hagas sufrir Quiero que tú seas mía y verás que pronto yo Yo te haré feliz Estoy enamorado de ti y por favor no me hagas sufrir Amor, amor no me hagas sufrir Y quiero que me des tu amor Estoy enamorado de ti y por favor no me hagas sufrir El amor que siento no lo puedo negar Y seguro que no te arrepentirás Estoy enamorado de ti y por favor no me hagas sufrir El tiempo pasa que no me hagas sufrir Oye mami, hazme caso Eh pues mami, que saluga Salve ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Cuánto tiempo pasa y de una sella de amor Cuánto tiempo pasa y de una sella de amor Estoy enamorando de ti, de la pena que te di Estoy enamorando de ti, de la pena que te di Cuánto tiempo pasa y de una sella de amor Estoy enamorando de ti, de la pena que te di Estoy enamorando de ti, de la pena que te di Juego, apágalo Cacha, cacha Cacha